Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 y 3 de la mañana de hoy jueves 25 de mayo del 2023. Y Bonita Radio se enciende a las 11 y 3 de la mañana para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Sobre todo, de lo que pasó ayer en la vista de regla 6, la vista de causa para arrestos contra Mariana Nogales Molinelli, después de que el FEI le erradicara 51 denuncias, 24 a ella, otras 20 y tanto a su madre y otras a la corporación Ocean Front. Su madre y la corporación Ocean Front salieron por la puerta ancha. Ninguna de las denuncias se sostuvo por la evidencia que recibió la jueza Iraida Rodríguez Castro. Pero yo quiero más que hablar con ustedes sobre mi análisis de lo que pasó. Quiénes quedaron bien, quiénes quedaron mal. Cómo se atendió una vista de regla 6 después de un año de una investigación. Y se trajo información que no cuadraba desde el punto de vista de los testigos que se trajeron y cómo el FEI atendió ese asunto desde cuatro fiscales. Zulma Fuster, el fiscal Miguel Colón, Ramón Mendoza y Leticia Pavón. Y ninguno pudo traer información ni siquiera en el proceso de la vista a tiempo colocándose como lo que deben ser abogados que conocen su prueba, que pueden interferir, intervenir en lo que está tratando de hacer la defensa. Ni eso hicieron cuatro fiscales que al día de hoy, los cuatro se han ganado sobre un millón de dólares cada uno trabajando para el panel del FEI. Yo quiero traer la entrevista que le hiciera hace unos minutos a la licenciada representante Mariana Nogales Molinelli. No puede ser en vivo porque la representante tenía un compromiso previo allí en la legislatura de Puerto Rico. Y quise entrevistarla y traer la información porque me parece que es importante hablar con una persona que ha dicho desde el día uno que esto es una patraña, que ha traído información de por qué ella entiende que es una patraña, cómo se dieron los asuntos. Y que parecería que lo que ocurrió ayer, en efecto, en principio, en las primeras 48 horas, 24 horas, entendamos, que tiene tangencia a lo que dijo Mariana Nogales Molinelli y ha dicho de alguna manera al liderato de Victoria Ciudadana, de que esto se trataba de un asunto de ética que quisieron elevar al tribunal en términos de denuncias criminales para establecer evasión contributiva, por un lado, y que su madre y la corporación Ocean Front también se involucraban porque estaban evadiendo contribuciones relacionados a ese proyecto o a ese negocio de alquiler de propiedades a corto y a largo plazo. Antes voy a ir a ustedes. Yo creo que es el único tema que vamos a tocar. Esta tarde vamos a tocar otros temas, desde la risa incluso, porque vamos a estar con la compañera siempre bienvenida a Bonitas Radio de Mis Dos Centavos, María Estela Gross. Pero hablo con ustedes, por ahí está Evangelina, Eliana Díaz, Albert Vázquez, Mariel Rodríguez Caloca. Saludos, Mariel, Luz Martínez, Gladys Esther Cueva, Nilda Cruz, Rosa María, Eduardo Ortiz, ni rojo ni azules, también están por ahí, ni fundamentalistas. Qué bueno está eso. LM Acevedo, Tony Hernández, Víctor Cruz, ya lo dije, Luis Rivera Pérez, María Martínez, Bebatex Mel, Carlos Morales, Yanni Moreno, por ahí debe estar mi amiga Elisita Delgado, está Héctor Danilo Torres. La patria exige a Manuel Natal como gobernador, y la nave saldrá invencible, dice Héctor. Sonia Lorenzo, Ani Román, Eduardo Ortiz, Ani Adolfo, Liz Maduro, saludos Liz, Rafael Torres, María Ramírez, mi amiga Norma Rodríguez, saludos Norma, Pilar Gómez Fontanes, qué bella camisa, Carmen Eni, bueno, déjenme decirles, miren, yo tengo esta camisa que es así, un poquito, ¿verdad?, como que media fuerte, pero yo no pido que me amen, con no joder me tienen, tengo, así que se los agradezco. Qué bueno que están por ahí a todos y todas. Raymond Reyes, Yolanda Charbay, Pau Andrea Reyes Betancourt, Gisela Baez, ella rayo, ahí hay un montón de gente, Ani Román, bueno. Bueno, miren, yo quiero empezar, antes de hablar del asunto de Mariana Nogales y lo que voy a traer de entrevista, yo quisiera comentar brevemente lo que a mí me parece también importante comentar, que tiene que ver con Tomás Rivera Chatz y lo que aparentemente pasó ayer en medio de una presentación con el colega periodista Rafael Lenin y ustedes saben que él es el moderador de un programa que en un momento dado tiene a Tomás Rivera Chatz y a Alejandro García Padilla de analista desde el partidismo político de diferentes temas. y ayer, aparentemente, pues ellos siempre participan cuando Manuel Natal está en ese espacio, aparentemente, y me dicen que en efecto lo que pasó fue que Tomás Rivera Chatz discutió, hubo una discusión entre ambos y Tomás Rivera Chatz le ofreció una pescosa, una gasnata, como diría una amiga mía, y como decimos en country, a Manuel Natal. Yo creo que nosotros, y voy a traer esta imagen porque me parece que es el contexto de lo que quiero traer en términos de qué tipo de política siempre ha hecho Tomás Rivera Chatz, que la ha llevado al punto de que ha sido acusado de violencia. Él, Leo Díaz, Edwin Mundo, Carlos Pesquera, recordemos que fueron los que atentaron contra el esfuerzo que hacía María Dolores Fernón por primera vez en julio del 2002, cuando era la procuradora de las mujeres y había dejado de colocar en el vestíbulo de la oficina de la procuraduría la bandera de Estados Unidos. Y una de las empleadas, que era más PNP que decir la palma misma, parece que fue la que llevó la información y se constituyeron en esta turba que llegaron allí al viejo San Juan donde estuvo la primera oficina de la procuradora y todos sabemos que allí no solamente empujaron sino que trataron de violentar a las mujeres que estaban allí trabajando y a los hombres para imponer la bandera de Estados Unidos y hubo acusaciones. Todos sabemos también que quedó en nada que le tiraron el súper toallazo desde la judicatura y el resto es historia. Pero este personaje, este político que se ha desarrollado desde ese discurso no hace otra cosa constantemente que tratar desde la misoginia, desde la homofobia violentamente a las mujeres a las comunidades LVT y Q y a los hombres los enfrenta siempre al puño. Porque esto es lo que conoce Tomás Rivera Chatz como la política que le alude y que alude a gente como Gregorio Matías y a las bases de un partido político que aparenta ser o que es y nos ha demostrado ser bastante machista en el en el desarrollo de su discurso y de su narrativa. Así que no estamos viendo un Tomás Rivera Chatz que no sea en la imagen de este fichado. Empezaba en la política en aquel momento y empezó dando puños y bofetar y patar. Y eso es lo que le ofrece a Manuel Natal. Que Manuel Natal tiene que definitivamente tener mucho cuidado de que en esas narrativas que él trae de la manera en que se expresa de la manera en que está demostrando como coordinador que está en defensa del partido político y de su liderato que según ellos está siendo acosado tiene que tener mucho cuidado de no caer en esto mismo. Porque huele a túmbame la pajita de ambos lados. Solamente lo dejo ahí en el análisis porque me parece que es importante que también se retrotraigan de esta conducta de Tomás Rivera Chatz que definitivamente siempre es violento con el contrario no solamente Victoria Ciudadana no solamente Manuel Natal lo ha hecho con Eduardo Batia lo ha hecho con Silamari González Calderón etc. Con todo el que se le ubique de frente y últimamente de un tiempo a esta parte nosotros estamos viendo a un Tomás Rivera Chatz mucho más agresivo. Yo no sé lo que sabe Tomás Rivera Chatz él ve la encuesta él debe estar sabiendo definitivamente que hay un problema en el partido no progresista y hay un avance de el discurso y la narrativa de la posible alianza que la gente está cansada dentro de ese mismo partido político de lo que ha estado pasando en el país. Así que yo creo que está bastante errático y Silasso le ofreció una bufeta ayer además de ser parte de lo mismo del machismo de la misoginia de la violencia con que hacen política definitivamente está de meterlo en la casa o meterlo en algún sitio y bajarle dos yo creo que es mejor que se vaya a correr caballo porque me parece ya ha dicho Manuel Natal que no va a decir nada hasta que el propio canal diga algo me parece que mediáticamente también hay una posición institucional que tiene que ver el telemundo de lo que está ocurriendo porque ese es su empleado ese es al que ellos le pagan por mantener un discurso y una presencia mediática desde el partidismo político y ese es uno de los grandes problemas que tienen desde el punto de vista mediático telemundo con esta situación yo lo voy a dejar ahora con lo que fue nuestra entrevista con Mariana Nogales son 20 minutos vamos a ir hablando sobre lo que dijo sobre digo realmente vamos a irnos texteando sobre eso sobre lo que pasó en esa entrevista y venimos al análisis pero escúchenla veamos y comentemos en el propio muro compartan compartan todos estos contenidos porque yo creo que es la única vez hoy que van a escuchar a Mariana Nogales es posible que vaya a otro sitio pero por lo menos entiendo que ha sido para nosotros ha sido la primera que ha estado disponible para hablar de lo que pasó ayer y de cuál es su futuro donde ella se ve y cuál es su análisis de todo lo que está ocurriendo con relación a su caso vamos a escuchar la entrevista emociones mixtas usted había dicho desde el día uno que esto era una patraña esa fue la palabra que utilizó y pudo ver ayer la prueba en sitio en el tribunal obviamente usted tiene una ventaja sobre las personas que vimos ese procedimiento de arreglarse y porque usted había visto la prueba usted esperaba que el comportamiento de los fiscales fuera este con la prueba que tenían para procesarla bueno primero nosotros habíamos visto parte de la prueba nosotros habíamos hecho análisis de los posibles escenarios pero quien subió la prueba ante sí fue realmente la juez el proceso de regla 6 con excepción de los documentos que sí se pudieron mantener en la defensa en la vista anterior todos los demás todos los demás documentos antes del fiscal presentarlos se los tenía que mostrar a los abogados de defensa y viceversa ¿verdad? este y después al testigo o sea que estaban actuando sobre sobre información y documentos que estaban viendo ahí en el momento muchos documentos por ejemplo este qué sé yo un registro de corporación o documentos que estaban en el departamento de estado claro que mis abogados los conocían estaban preparados para esa situación pero todas esas cosas que sacaron los diagramas yo decía los esquemas ellos le llaman el esquema había un problema matemático o estadístico o de cálculo yo la verdad que no no podía creer lo que estaba viendo en esos momentos yo creo que la gente tampoco lo podía creer y mucho menos la jueza yo creo que hay dos procedimientos importantes y y el país o bueno las personas que lo vieron no me gusta hablar del país porque obviamente hay gente que no necesariamente lo vio tiene claro de lo que vieron y cómo resolvió la jueza sobre todo desde el punto de vista de crear una distancia que el FEI quiso traer como teoría inicial de que aquí había una evasión de contribuciones y cuando la juez determina que no hay causa en esos delitos en esas imputaciones pues obviamente hay una distancia total a irse exclusivamente a lo que pasó en la cámara desde el 15 de septiembre del 2021 cuando no hubo una queja pero usted asumió la responsabilidad de contestar exacto de contestar lo que había pasado con relación a ese informe de ética eso quiere decir que en efecto pues la teoría principal del FEI se cae usted esperaba que ocurriera eso ya mirando lo que estaba pasando allí viendo por primera vez prueba que como usted dice no le cuadraban los números pero sobre todo porque ustedes habían hecho un análisis si lo hicieron de lo que realmente había pasado con esas cuentas y el negocio que tiene su madre independientemente a su responsabilidad como tesorera etcétera si no es correcto fíjate eso yo lo he dicho y ahí se demostró todos todas las contribuciones las de mis planillas las de las planillas de mi mamá y las de las planillas de Oceanfront están más que claras siempre han sido preparadas por un contable que es CPA y es además abogado así que por años de años esas planillas están bien radicadas las rentas están declaradas que eso quedó claro en la en la en el testimonio del perito que testificó incluso un perito que sabe y dirigió instancias que velaban sobre la la evasión contributiva y dijo es que aquí no hay nada aquí todos los ingresos están declarados y están las contribuciones pagadas así que por eso es que que siempre dije esto es una patraña ellos se van a inventar algo yo no sé qué es rayo pero eso fue lo que hicieron ellos inventaron unos números y uno lo notaba que estaban inventados y que estaban obligados porque uno veía el de los de los testigos o sea uno veía el lenguaje corporal cómo se comportaban y uno sabía que estaban nerviosos los dos estaban moviendo la pierna constantemente uno estaba dándole vuelta a los pulgares el de hacienda estaba incómodo y y se sabe entonces que que estaban obligados yo lo he visto en otros casos yo he tenido testigos que yo sé que están mintiendo y uno lo nota porque se ponen nerviosos se ponen hay gente que puede mentir con la calma más profunda pero uno conoce y yo creo que la juez tiene que haberse dado cuenta de cuando un testigo está mintiendo ahora aquí quedó en entredicho si el departamento de hacienda en efecto le dio y tuvo acceso el FEI como panel de investigación en el caso de los abogados no el panel como los investigadores de este caso que tuvieron acceso a las planillas de contribución sobre ingresos y hasta antes de ir donde la jueza porque no cuadra tampoco la orden de registro y allanamiento cuando ellos empezaron a investigar tan temprano como el 27 de octubre eso a usted le preocupa más allá de obviamente un caso que le que le es personal desde el punto de vista del procedimiento pero estaríamos exponiendo a los contribuyentes en efecto de que esto estuviera pasando en el departamento de hacienda bendito no es no es que estemos exponiendo ahora a los contribuyentes los contribuyentes siempre han estado expuestos y yo tengo relatos que en verdad no puedo particularizar de personas que se han involucrado en luchas políticas y luego de esas involucraciones en luchas políticas le vienen investigaciones de hacienda eso eso es una estrategia eso es una estrategia típica típica de la persecución gubernamental así que eso y yo lo dije y se lo comenté a mis abogados esto ustedes tienen que comunicar que no es Mariana Nogales y vamos Mariana Nogales es una es una funcionaria electa mi mamá las planillas de la corporación cualquier persona está sujeta o sea eso eso pone una duda una mancha en 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 Hacienda y en los sistemas de investigación en el en el panel del fiscal especial independiente como estas personas que que también no han investigado otro asunto cuando se lo proponen utilizan mecanismos ilegales para obtener información y con todo y eso la información que obtienen está clara y se inventan unas patrañas o sea eso es lo que ha ocurrido en este caso y la gente tiene que saber yo decía ese caso de las planillas en la escuela de derecho que caso más aburrido no iba a saber verdad cuán pertinente iba a ser porque es que es real este la la confidencialidad que que gozan las planillas de los contribuyentes tiene una razón de ser o sea y no es que son confidenciales eternamente necesitan que un tribunal emita expida una orden de allanamiento para que las instancias puedan acceder a esas planillas o la otra manera es que haya una notificación por ejemplo del departamento de Hacienda fulano de tal o la oficina tal me ha solicitado copia de sus planillas cuál es su postura sobre esto o sea tiene que estar advertida la persona no puede la persona estar viviendo su vida normal cuando de repente le cae una bomba nuclear encima eso es lo que la gente tiene que entender que esto va más allá de mi caso y en mi caso yo tengo manera de defenderme ¿qué pasa con las personas que desconocen de los procedimientos y que no tienen los recursos para defenderse? pues eso es bien preocupante por un lado estamos hablando de estamos haciendo una cualificación de si verdaderamente vivimos en un país de ley y orden y un país democrático o estamos viviendo en el país controlado por ciertas personas que controlan todas las instancias gubernamentales usted ha dicho algo que que es importante y es el realmente el poder que usted ha podido tener sobre todo adquisitivo con que no vamos ¿verdad? yo no pretendo que usted me diga pero ha tenido acceso de alguna manera a la capacidad de pagar unos abogados y en efecto hay gente que no tiene esa capacidad en ese sentido hay un costo de lo que usted ha llamado patraña que le ha supuesto a usted hacer unas inversiones para poder defenderse de este asunto ¿cuál es el costo emocional para usted y para su madre lo que ha pasado en este proceso? bueno fíjate para mí pues ya llevo un tiempo bajo el ojo público las mujeres estamos sujetas a unas críticas constantes sobre nuestra apariencia pero el asunto que eso era un asunto que yo tampoco había explorado mucho el asunto de la dignidad y del honor de la reputación esa es la parte más dolorosa ¿verdad? porque uno tiene unos principios uno tiene unos valores tiene unas prioridades y unos objetivos en la vida por los cuales uno guía de manera lo más consistente posible su actuar y de repente le cuestionan a uno ciertos asuntos que para nosotros son fundamentales eso en el aspecto personal la estaban tachando de corrupta importante para mí lo más lo más que a mí me ha dolido de todo este proceso es el sufrimiento que le han ocasionado a mi mamá mi mamá que es una persona que tiene sus condiciones cardíacas hereditarias de la familia y que tiene 74 años y que la hayan metido en esto ella no siendo una figura pública y ella siendo una persona bien responsable bien responsable en sus contribuciones es una cosa además una persona que viene de una historia de lucha de haber estado suspendida en la universidad en medio de la huelga mi papá también estuvo preso por un caso fabricado en las luchas universitarias o sea que al menos uno conoce lo que es la represión uno conoce lo que es la represión pero a la edad que ellos tienen que son 74 años está de cara está bien injusto bien injusto y esa yo creo que es la parte que más me ha dolido porque yo tengo el cuero duro y yo aguanto pero la parte de traer a otras personas a mi tío esa ha sido una parte bien bajuna pero que refleja lo que son esas personas lo que son esos creyentes el Luis Pérez de la oficina de ética Rivera Chatz y Gregorio Matías son unas personas bajunas representante usted ha pasado este proceso en un proceso público por haber por haberse activado de alguna manera todo el aparato del departamento de justicia la oficina del fiscal especial independiente y ayer hubo un primer procedimiento ellos han dicho que van en alzada pero hay otro otro escenario más allá de ese escenario donde usted hasta el momento ha salido bien en términos de que eran 51 eran 24 contra usted su madre salió ilesa de todas las de todas las de ella pero usted le sobreviven dos ahora mismo y la corporación también y la corporación también salió bien exacto son dos personas dos personas y una persona jurídica en términos de lo que puede pasar ahora hay dos escenarios que se active un proceso otro proceso en la cámara de representantes pero yo le digo cuál es mi posición o por lo menos lo que yo entiendo usted me corrige si lo que sobrevive de esas acusaciones está relacionado con el caso que ya se vio en la cámara porque usted dijo aquí estoy me someto a la jurisdicción a la comisión de ética hubo una multa usted la pagó está relacionado con el informe lo que no le dijo a la comisión o lo que no dijo en su informe etcétera no sería eso levantar o desde el punto de vista de ustedes levantar la doctrina de cosas juzgadas ya eso lo juzgó el foro que es pertinente a los legisladores porque también hay una distinción ese es el foro en el que las querellas éticas a los legisladores atiende y ya eso se vio este si nosotros entendemos que ya los asuntos que quedan en el caso se atendieron en la cámara de representantes y no solo se atendieron se determinó que no hubo intención y la intención es un elemento fundamental del delito una cosa es uno tener un descuido y vuelvo y lo digo esa ha sido la razón y lo he dicho desde el inicio y otra cosa es tener intención mira este ejemplo para decirte algo si yo hubiera omitido poner la la corporación con fines de lucro y hubiese puesto solamente las corporaciones sin fines de lucro ahí podría decirse que hay una intención pero es que yo lo omití todo porque es que no vi no leí bien esa sección 3 ahora la leo 700 veces antes de llenar yo lo leo con mucho cuidado para evitar cualquier error y el otro escenario definitivamente es el escenario político desde anoche están los diferentes elementos del partido no progresista sobre todo Tomás Rivera Chatz que fue fundamental en esta denuncia Zayda Cucuz Hernández del lado de Jennifer González hablando de la posible renuncia uno de los elementos importantes en todo esto ha sido el elemento mediático que es el que ha utilizado Tomás Rivera Chatz Gregorio Matías para tratar de ventilar este asunto donde no se debe ventilar porque si usted va a acusar a alguien de algo porque usted lo acusa de un delito se vio precisamente en el tribunal pero ese escenario todavía está abierto y una de las líneas que pueden utilizar evidentemente es la posibilidad del fichaje de la foto del fichaje ¿cómo usted va a atender eso o si ha pensado cómo va a atender ese asunto de que el elemento mediático sea lo que quiera que prevalezca el grupo que está obviamente impulsando que usted salga mal de todo esto? El problema el problema que tienen ahora mismo Tomás Rivera Chatz y la máquina de fango que es todo ese componente corporativo mediático es que yo no estoy en el partido de ellos que ellos no tienen potestad alguna sobre mí y que yo no voy a renunciar y que a mí nadie me ha solicitado la renuncia y quien tenía alguna duda sobre lo que estaban imputándome a mí ayer quedaron claritos claritos como el agua cristalina así que están chavados están chavados porque es que yo no voy a renunciar yo voy a continuar la foto del fichaje a lo mejor la uso para la papeleta o sea que le va a dar la doble lectura la la lectura en positivo de que eso es lo que el establishment está estaría dispuesto a hacer para sacarla de carrera claro sin duda ellos están tratando de sacarme de carrera y no es un ataque a mí yo soy un peón dentro de un grupo ellos están atacando al movimiento victoria ciudadana pero no solamente al movimiento victoria ciudadana a todas las personas que cuestionen la situación actual política a todas las personas que estén luchando por un mejor país vemos cómo han atacado a eliezer molina vemos cómo han atacado a las compañeras jocelyn velasque y eva y al presidente de lutier por una 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 sanganería el primero de mayo del dos mil de ahora del dos mil veintitrés vemos cómo han atacado a todos los manifestantes que los encausan y todos esos casos se pierden porque es que no tienen razón vemos cómo han atacado a la gente cuando le han puesto demandas de difamación y libero es lo que le ocurrió a la compañera legisladora municipal de dorado que se la puso el bandido ese de estuve vemos cómo también han estado atacando a las personas que se defienden y por ejemplo traigo el caso del injunction de luquillo que se perdió y le han cobrado a una señora cuarenta y cinco mil dólares en honorarios de abogado sin desglose y sin factura vemos cómo ellos están utilizando el sistema judicial para reprimir el sistema policíaco el bendito incuestionablemente yo creo que que en cuanto al sistema policíaco la mejor el mejor este símbolo que hay es lo que hizo esta muchacha Rangel y de la nada del Eliezer y Maipoca eso es así eso es lo que está ocurriendo en el país y en algún momento y lo hemos visto sobre todo con las antenas a las personas que viven su vida tranquila que ya están retirados de repente tienen que movilizarle y le cae la policía encima eso es lo que estamos viendo y por eso mi caso no es mi caso es el caso de todas las personas que luchan y de los movimientos y los partidos que están tratando de cambiar el estatus quo y por último y es dirigido precisamente ese análisis en términos de que usted nos renuncia de que va a insistir ¿cuál es el análisis que usted hace para entender que esto no le puede causar daño a Victoria Ciudadana o a la posible alianza? que su caso y la insistencia de mantenerse como una candidata sobre todo como una funcionaria electa no le va a hacer daño a ese otro esfuerzo todo lo contrario yo creo que ayer fue el momento donde se reivindica la postura y lo que yo siempre he pensado que nosotros al defendernos estamos dando el ejemplo y que la gente va a valorar a valorar eso el partido independentista conoce lo que es la represión los compañeros y compañeras del PIP conocen lo que es la represión los independentistas en general conocen que es la represión pero no solamente los independentistas todas las personas que hacen las luchas ambientales y otras luchas conocen lo que es la represión así que enfrentarse a la represión y no amilanarse es un ejemplo y va a hacer que la gente se desborde en los movimientos y en una posible alianza esa es mi teoría y cada vez la veo más clara licenciada representante gracias gracias por estar con nosotros y a las 11 de la mañana lo pasaremos en bonita gracias muchas bueno escucharon a Mariana Nugales Molinelli lo dijo claramente no voy a renunciar y yo quiero empezar por ahí quiero empezar por ahí porque he leído los planteamientos de ustedes por ahí está Alexa Paola quien le doy siempre la bienvenida y tiene que ver con en efecto lo que le ha pedido o por lo menos lo que han sido vocales algunas personas y lo que Mariana Nugales dice es su análisis de por qué esto no le hace daño me parece que es en la entrevista una de las líneas más importantes y tiene que ver con eso donde ella dice donde como ella dice donde está el país en este momento y que este no es su caso solamente que ella se está posicionando como un ejemplo de lo que le está ocurriendo al país en tantas luchas esta vez fue a ella en términos de ella ser muy vocal de participar activamente en un proyecto de denuncia desde Victoria Ciudadana desde su proyecto político de la legislatura en la Cámara de Representantes y ella entiende que eso le va a suponer y me encanta que traiga el ejemplo de Ranji y lo que Ranji trajo como Eliezer in my pocket esa visibilidad que ha tenido la violencia que la policía está asumiendo contra las personas que protestan en un momento en que las matanzas los robos están a la orden del día y no hay un solo policía para atender la seguridad del país pero si para atender la protesta y la denuncia porque los fogones están encendidos de todos lados yo creo que hay que ser justo en el análisis en este momento y de alguna manera yo hice la pregunta inmediatamente de si era o no importante para Victoria Ciudadana y para la alianza que el caso de Mariana Nogales se viera separado del proyecto político porque le podía hacer daño hay unos que fueron más allá y exigieron su renuncia yo no estoy aquí como periodista para exigirle renuncias a nadie pero si traje ese análisis y dije que era bien importante que en su momento se sentaran a dilucidar ese asunto esta contestación de Mariana Nogales sobre lo que para ella es importante que es colocar este caso de ejemplo de lo que está viviendo el país en tantos y tantos foros ahí están los foros en la calle cuando la gente pone el cuerpo ahí están los foros en los tribunales porque precisamente ayer se vio uno de los casos del primero de mayo y los tres manifestantes entre ellos el presidente de la UTIER Eva Yala y Jocelyn una de las personas portavoces de jornada se acabaron las promesas salieron bien salieron bien pero las policías insisten en llevarlos porque alegan que les bloquearon el paso cuando lo que hizo la policía fue hacer un perímetro para que la gente no se expresara libremente apagaron la constitución una vez más aquella escalera la apagaba a las once y media de la noche ahora esto a las dos de la tarde a las nueve de la mañana esa explicación ese análisis que hace Mariana Nogales me parece importante que aquellos que hemos estado aquí haciendo o tratando de ventilar y visibilizar los diferentes análisis conversarlo tenemos que tomar una respuesta muy en serio de si realmente el país que tenemos hoy está dispuesto a sacrificarse porque los sacrificios son colectivos y cuando son colectivos que chévere cuando son individuales cuando nos cuesta una hora o doce días del trabajo porque nos suspenden cuando en efecto nos cuesta un día de trabajo en términos del cheque porque nos van a quitar las ocho horas que estuvimos en la protesta o estuvimos en algún lado cuando nos cuesta la seguridad nuestra o la seguridad de nuestra familia porque hay amenazas porque el estado entiende que tiene que amenazar a quien es más débil en la ecuación que puede ser la madre o el padre si eso está ocurriendo en Puerto Rico hoy si personas como Mariana Nogales y otros que están ahí que no son representantes que no son legisladores están dispuestos a establecer que lo que tiene que ocurrir es no dejarle el canto a esta gente los que hemos podido traer el análisis de otra manera de si afecta o no tenemos que pensar si esta generación está dispuesta pues hay que estar detrás de ello no hay de otra porque realmente lo que puede estar mediando en el análisis mío en el análisis de otra gente de pensar en el caso mío desde el punto de vista de comunicación y de lo que puede suponer en términos del manejo de crisis de una colectividad que tenga una persona al frente con este tipo de acusación es que realmente están dispuestos a que a enfrentar y a retar eso otro que quiere hacer el aparato represivo que es en efecto asustar si aquí no hay miedo si lo dejaron como mil y que sada en la gaveta a mí me parece que eso hay que mirarlo y hay que atenderlo y hay que analizarlo en profundidad en ese sentido me parece que es una gran contribución al debate y a la discusión que es lo que debe ocurrir no es que si nos callaron o callaron a alguien no es que si aquí se acabó que no no vamos a sentarnos a hablarlo porque a mí me parece que ahí hay un punto que si no se había traído antes y Mariana Nogales lo está trayendo ahora ¿cuál es su análisis? fíjense que yo le pregunto directamente ¿cómo es que usted llega a decir que incluso va a utilizar la foto del fichaje como un elemento para su campaña porque lo que ha ocurrido con esto es visibilizar y es cambiar es cambiar el significado que tiene la foto del fichaje a uno positivo me ficharon me persiguieron y estoy aquí y estoy dispuesta a seguir dando por el país a mí me parece que es importantísimo y yo creo que es urgente que se haga ese análisis y seguir y seguir hablando sobre el asunto me enviaron esta foto y yo no no voy a ser quien para no traerla es que no nos olvidemos que Leo Díaz de quien vamos a hablar ahora Carlos Pesquera Tomás Rivera Chatz y Edwin Mundo fueron los que iniciaron la violencia gráfica física contra las mujeres de la oficina de la procuradora y ahí está hoy Tomás Rivera Chatz hablando desde los mismos extremos con un momento diferente totalmente me voy a extender un poco más de las 12 pero yo creo que es importante que hablemos de quienes participaron de los diferentes programas de los medios tradicionales que insisten en llamar a gente y no contextualizar quienes son me parece que es importante que hablemos de los fiscales de esa demostración que hicieron los fiscales en esa vista y este es el momento y lo voy a traer sin audio pero este es el momento precisamente en que le están leyendo la jueza está leyendo su determinación ante Mariana Nogales Molinelli y su madre Rita Molinelli Freitas me parece increíble lo que dice Mariana en términos del costo emocional del costo para ella de ver a su madre en este proceso que ha sido una mujer que siempre ha sido muy responsable con su planilla de contribución sobre ingresos si sabrá Rita Molinelli Freitas de prejuicio y de discrimen y de persecución estuvo perseguida en la Universidad de Puerto Rico en los años 60 y estuvo también su esposo porque son personas que siempre han estado en la primera fila para defender al país desde la posición ideológica que tienen y yo creo que con esto de fondo debemos traer también lo que me pareció bien interesante que fue la posición de los tres abogados de Mariana Nogales y de Rita Freitas el licenciado José Andréu Fuentes el licenciado Frank Torres Viada y el licenciado Ricardo Prieto yo creo que fue una demostración de no solamente sabiduría legal experiencia mucha calle José Andréu Fuentes y Frank Torres Viada a quienes he visto muchas veces en diferentes litigios lo son a nivel estatal tienen una gran práctica de el foro estatal en Puerto Rico Ricardo Prieto lo vi por primera vez en una gestión que me pareció muy pulcra desde el punto de vista de hacer lo que un abogado tiene que hacer que es cuestionar la alegada prueba que tiene el FEI en este caso el fiscal especial independiente quienes fueron vamos a empezar con el licenciado Miguel Colón mire yo había visto fiscales yo he visto fiscales de todas las edades litigando en los diferentes tribunales en Puerto Rico hacía tiempo que no veía un fiscal no solamente flojo tan malo en su proyección tan malo en su intervención el fiscal Miguel Mendoza Ramón Mendoza y la fiscal Leticia Pavón bendito sea Dios Leticia Pavón que ha sido fiscal de sala en Carolina y que por ser una buena PNP se ha quedado se ha quedado y se ha quedado y ahora tiene un súper contrato con el FEI la licenciada Zulma Zulma Fuster la esposa de Leo Díaz yo voy a empezar por aquí a decir lo que me parece es una barbaridad este es el mismo Leo Díaz que vieron en la foto fichado por el asunto de la procuraduría de las mujeres no nos olvidemos Leo Díaz que en esta foto con su esposa Zulma Fuster quien es la fiscal y ha sido la fiscal en diferentes casos desde el FEI es ese personaje de la radio tradicional que le ha dado hace dos semanas por defender a su esposa de lo que fue una crítica que le hiciera Mayra López Mulero que parecía dicho por un buen PNP amigo de él un energúmeno que le fue la tabla en esa defensa y que en toda la defensa y lo mal que dijo y las barbaridades que dijo de Mayra López Mulero nunca dijo que estaba defendiendo a su esposa que era un esposo defendiendo a su esposa más que un abogado del PNP defendiendo a una fiscal del PNP esta foto no es un photoshop esto es una foto que coloca Leo Díaz en sus redes para decir que estaba con su esposa Zulma Fuster en la última asamblea en una de las asambleas del Partido Nuevo Progresista ¿y por qué yo quiero empezar por el asunto político-partidista? porque cuando nosotros sacamos una información una historia en nuestras redes relacionada a lo que había hecho Nidia Cotovive una semana antes de que Mariana Nogales Molinelli fuera acusada en efecto por 24 casos otros 20 y tantos su madre Rita Molinelli Freites y la corporación nosotros traímos el contexto correcto de quién es Nidia Cotovive en el panel del FEI y no puedo dejar fuera y ahí estaba Rubén Vélez que el panel del FEI también está sentada y Gris Rivera antes de Martínez hoy Sánchez que es una buena PNP desde que Carlos Romero Barcelona nombró como jueza del Tribunal Superior y ha seguido escalando y lo menos que ha sido ha sido presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y ahí está el pedigrí de Y.R. Rivera tengo que decir que una gran juez una gran juez creo que fue una excelente jueza en el Tribunal Superior de San Juan y contextualizar y decir que son PNP es importante porque aquí lo que se cuestiona es de la capacidad que tuvo el FEI en un año de traer prueba desde que Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías Tomás Rivera Chatz ex presidente del Senado hoy portavoz de la minoría Gregorio Matías un senador a pesar de ser un guardia abusador que le ha costado mucho dinero a la chequera del pueblo de Puerto Rico por sus abusos en la policía de Puerto Rico fueron los que trajeron aquella denuncia pública nunca fueron en querella nunca a la cámara de representantes tenía que ser un buen PNP de la cámara pero no lo hicieron fue la representante la que se puso a disposición y resolvió su caso allí donde la comisión de ética se supone que tenga jurisdicción primaria sobre los asuntos de los legisladores y que hizo Nidia Cotovive hizo un mediatur con diferentes medios y les dijo que no solamente iban a acusar a la representante sino que también iban a acusar a la corporación iban a acusar a la madre eso lo hace un FEI que no tenga el ribete azul para establecer cuáles son los casos que va a haber lo dejo a la contestación de ustedes el contexto está ahí de donde sale Iri Rivera de donde sale Nidia Cotovive y que eso fue una antesala de este caso ayer que esos fiscales supuestamente eran Ramón Mendoza nada más y de momento Lidia Leticia Pavón con Miguel Colón perdón si ahí con Ramón Mendoza y Miguel Colón y Zulma Fuster una sala llena de buenos PNP para hablar de cómo iban a acusar a Mariana Nogales Molinelli de todos los cargos también los cargos relacionados con el informe de ética que ellos deben saber y si no lo saben se los vamos a se los vamos a refrescar la memoria aquí la jurisdicción primaria de las conductas éticas de los legisladores gracias a las enmiendas que le han hecho a los reglamentos del partido no progresista desde el partido no progresista son exclusivas de la comisión de ética por eso no radican informes de ética no no tienen una obligación de que la oficina de ética vele sobre ellos vayan sobre ellos porque lo de ellos no es público en la oficina de ética no lo hacen público en la cámara y solamente lo ven allí en la comisión de ética que es otra antesala importante además de los cuatro fiscales que lo que hizo Tomás Rivera Chatz Gregorio Matías alrededor de todas estas denuncias fue conectar a las agencias y lo hicieron de tal manera que todavía en momentos en que no había una investigación corriendo que ya la licenciada representante le había pagado cinco mil dólares de la multa etcétera el departamento de justicia refiere al FEI y la oficina de ética gubernamental no la deja enmendar el informe el informe en ese sentido es que Mariana Nogales Molinelli menciona a Luis Pérez como una de las personas que ella entiende responsable por amañar por participar de esta patraña pero si malo es eso es que nos enteremos ayer que el influencer del departamento de hacienda le haya dado la posibilidad al fiscal especial independiente de traer las planillas tanto de la representante como del propio de la de la madre de la representante mirarlas y tenerlas antes desde el 27 de octubre antes de que fueran al tribunal a pedir un registro y allanamiento de las cuentas y de las planillas eso es grave es bien grave y es parte de lo que está planteado aquí que todo esto se da en el contexto de que están Gregorio Matías y Tomás Rivera Chatz alineando la estrategia que puede pasar ahora y es la pregunta de si esto es materia de la doctrina de cosas juzgadas porque lo que estamos hablando que sobrevivió en el tribunal es exactamente lo que pasó en la comisión de ética que no hubo una querella pero que se sometió voluntariamente la legisladora y que cuando se somete voluntariamente le dice al panel del FEI perdón a la comisión de ética aquí estoy vamos a atender el asunto lo atendieron le pusieron una multa y ahí está si esas controversias están relacionadas lo que ya adjudicó la comisión de ética informe lo que ella establece es un error que no hay intención la comisión de ética determinó que no hay intención que fue un error ella listó otras pero no listó estas estas otras perdón no listó ninguna que ahí es donde no está la intención no es que dejó unas afuera y una las incluyó eso quiere decir que en materia de la doctrina de cosas juzgadas a saber habrá que ver que va a argumentar la defensa de Mariana Nogales en esos dos casos que sobrevive por un lado por otro lado como quedan los fiscales del FEI como queda Zulva Fuster Miguel Colón Ramón Mendoza y Leticia Pavón bueno trajeron una prueba que no se reconciliaba una con las otras que el único cheque que pudieron establecer allí fue un cheque de 300 dólares que ese cheque de 300 dólares decía claramente de parte de Rita Molinelli Freites o la corporación Mariana Nogales por concepto de compra de sellos notariales donde está ahí por concepto de renta del apartamento tal no era una prueba que ni ellos mismos estaban claros de lo que estaban hablando pero hablaban de transferencia de ingresos de una corporación de Oceanfront hacia las cuentas de Mariana Nogales ahí están las planillas ellos las tuvieron antes de ese asunto de las planillas yo creo que es súper importante porque volvemos eso es a Mariana Nogales imagínese lo que harían conmigo que estoy aquí todos los días tratando de establecer desde la investigación y la profundidad lo que está pasando en las instituciones públicas con el pueblo y las audiencias que nos escuchan y por último en términos de el performance de la oficina hay un hay un todo una discusión de si la oficina del panel del fiscal especial independiente debe desaparecer y hay incluso hasta un un proyecto de ley radicado por Héctor Ferrer y Hijo yo soy de las que creo que usted no destruye las instituciones quienes destruyen las instituciones son las personas que las representan si Wanda Vázquez Garcet destruyó la institución de la gobernación desde el punto de vista de que es la primera gobernadora por orden sucesoral obviamente la única que ha sido acusada de delitos graves criminales usted por eso no va a cerrar la fortaleza y va a decir se acabó yo creo que hay que coger con pinzas a mi me parece que el análisis de la oficina del FEI yo creo que está ahí no es la la estructura no es la ley es la gente que nombraron ahí que en efecto saben hacer buenos ranchos o bueno intentan hacer ranchos pues si es la gente porque no hay voluntad de tomar decisiones sobre la gente que está ahí para empezar los criterios pueden ser ex jueces pero caramba que el criterio no sea que sea el juez político partidista que trabaja para el partido primero y después para el país yo honestamente no me apego a la línea de vamos a destruirlo todo porque tendríamos que destruir muchas cosas inclusive lugares donde está la gente que usted puede querer o puede tener cierta simpatía me parece que las instituciones lo que hay que salir de lo que ha sido malo en el país y en esas ejecutorias ha sido la gente que está allí los fiscales bueno gente como yo me voy a como esta firma usted se va a ganar un millón de pesos si no gana un caso los casos que el FEI dice que son estadísticas positivas no es porque los ganan es porque los cuadran es porque hay acuerdos de culpabilidad en su mayoría sino que nos traigan las estadísticas yo sé que me están viendo si me están viendo envíenme las estadísticas a ver si es verdad que ustedes ganan casos o es que los han cuadrado ahí está el caso doctor O'Neill no está convicto porque vio el caso y ustedes lo ganaron porque hizo un acuerdo de culpabilidad y no cumplió un día de cárcel también lo sabemos yo creo que esos son los cuestionamientos que tienen que darse y por último que yo creo que es importante digo lo último que voy a hacer es a reírme un poco porque el doctor corazón que anda por ahí parece que le están poniendo el micrófono para que sea candidato a algo hizo un chiste con relación a la oficina del FEI que yo quiero traerlo pero para el final es el asunto de que Rafael Lenín López trae ayer a Ernie Caban como ese egregio analista sobre lo que pasó ayer en el FEI coincido totalmente con Ernie Caban de que la jueza parecía más una fiscal que lo que parecían los cuatro fiscales especiales que estaban allí que estuvo más tiempo objetando las preguntas repetitivas de la defensa mucho más de aquellas cuatro bocas que habían allí definitivamente estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que diga que es un papelón si van en alzada al tribunal superior el problema es que nosotros tenemos que dar cuando usted trae a alguien se supone que es porque la persona con más credibilidad para usted confrontarla sobre un asunto Ernie Caban fue fiscal especial y ahí se la tengo que dar a Nidia Cotovive lo tuvo que votar porque en el 2010 2011 cuando estaban acusando a Jorge de Castrofón nada más y nada menos él era el fiscal especial designado por el panel del FEI y nunca le dijo al panel que él tenía una amistad y le recogía a Chavito y le daba a Chavito y esta es una foto de una de las actividades de recaudación de fondos cuando Jorge de Castrofón era candidato al partido no progresista y me dicen a mí que eso es lo que llevan para hablar bien o mal de lo que hizo el FEI ahí es que el periodismo tiene que estar más claro no es porque la gente esté disponible no es porque la gente sea más fácil de llegar o que estén allí mismo en el canal es porque tenga más credibilidad porque usted se debe a la audiencia y se debe al país que lo está escuchando y me parece que esa crítica de medio yo la hago sin ningún problema que no tengo ningún problema que me la hagan a mí en el día que me caiga pero yo asumo siempre mi responsabilidad de decir que tenemos que tener mejores productos de contenido tenemos que tener mejores proyectos para poder decirle al país que estamos haciendo un trabajo realmente importante desde el periodismo porque una democracia se fundamenta entre esa información que usted tiene o no tiene para precisamente utilizarla el día en que se mete en la caseta y emite el derecho al voto entre otras otros derechos que trae la democracia yo los veo son las 12 y 1 no me pase tanto gracias por estar nos vemos mañana no nos vemos esta tarde esta tarde a las 5 de la tarde vamos a tener un hoy el punto eres tú ay María que chévere un hoy el punto eres tú con mi amiga mis dos centavos Maristela Gross gracias por estar recuerden vayan a todas nuestras plataformas compartan compartan todos nuestros contenidos si le parece y pueden hágase donante frecuente Paypal tarjetas de crédito para Fundación Periodismo 21 y Bonitas Radio Onda Virtual también recibe esos pagos a través de Paypal siempre en ATH Móvil Bonitas Radio Negocios Fundación Periodismo 21 Negocios nos fuimos hablamos esta tarde buen provecho Bonitas Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por Cooperativa Zeno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonitas Radio esto no es un cuento esta es la verdad que es la verdad que es sobre